El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha presidido las reuniones con las tres mesas de negociación para su constitución y comenzar a trabajar para poner las bases del futuro convenio para las condiciones de trabajo del personal funcionario laboral del Ayuntamiento. Unas reuniones a las que han asistido los representantes sindicales de los trabajadores municipales, además de personal técnico y la delegada de empleo Isabel Calvente, más la delegada de Hacienda Elena Andrades. La primera mesa de negociación que se ha reunido ha sido la común, compuesta por funcionarios y laborales. Luego se ha reunido la mesa de negociación de funcionarios y, por último, la de los laborales, tal y como fija la normativa. En este primer encuentro de negociación se ha tratado dos puntos. El primero ha sido la presentación del borrador del reglamento de la mesa de negociación y el segundo punto, establecer el calendario de esta negociación. Pues como Ayuntamiento vamos a seguir trabajando en esa línea como queremos seguir haciendo y, bueno, pues estamos encantados de poder realizar esta mesa de negociación después de todas las tesituras que hemos tenido en todo este tiempo y que espero que traiga la normalidad y la paz social que es tan reclamada y tan deseada por todos. Isabel Calvente, por su parte, ha destacado el tono cordial y dialogante y colaborador de ambas partes en la reunión. De hecho, se ha quedado en que desde el Ayuntamiento se va a estudiar y revisar las propuestas que se han presentado al borrador del reglamento. Además, se va a realizar otra reunión el próximo 27 de abril para perfilar el borrador definitivo que se llevará a la próxima reunión de la mesa de negociación. La Edil ha apuntado que la próxima reunión de la mesa será el día martes 2 de mayo. En ese nuevo encuentro se aprobará el reglamento de negociación y se comenzará a buscar el acuerdo en un convenio que beneficie a ambas partes.